Aquí, oscurias, casita de pastito. ¿Quién es el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Black. 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 ahora es hay y 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 o y y y y w es un problema del suelo. Así hemos visto... No, no, no. Unos, unos. Unos. Unos, ¿qué? Unos, unos, unos. ¿Vale? Unos, unos, unos. ¿Vale? Unos. Sí, aquí está el tipo de look. Unos, unos, dejo. Unos, pero este tipo de look. ¿Vale? Unos, 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 dejo. Unos, unos, dos, unos, 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 La gente, mas de la cara, se ve bien, se ve bien, se ve bien. Porque yo he visto muchas veces y se ve bien. Ahora Pia Pihara, ve bien la blouse, ve bien. ¿Qué te dijo de la cara? No, no, ve bien. Ya, 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 ya. ¿Vas a ver bien? Sí, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. y 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 color wine que se ah 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 ¿Qué es lo que se está haciendo en la parte de la parte de la parte de la parte de la parte? es y el dios que para los la pues pero más y 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 el blanco que son los agujo de que hay algo white antic color ya gold antic color 1850 agujita de acolam golden color antic silver yaya anti golden only and only el Esta es la ayuda de la ayuda del equipo de la ayuda. ¿Puedo verlo? Es el dinero. ¿No es el dinero? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? de que no ateros o pones es de que te ato ayer y no y a toda la de serie y el toro la saniye a tan y de y y hay red que sac 1850 ateros a conces si te 2,100, 2,100. 1,100, 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 1,100 Gracias por ver el video 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 Thank you so much Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video